En categoría Novastos invade, en categoría estándar B8 al final de la parrilla y saliendo verde, en el arranque, pues arranque 20 vueltas 28 años, y ab pottery para el formato 28, goto de la tierra y lo mejor es arrangar el formato 28... Este es el momento de carrera de patencia estándar en ocho Una carrera que se va a poner intensa Y ahora vamos a cerrar En la primera posición, en la segunda posición Seguimos con el proceso En el ánimo partido Cuando se va a lanzar la 42 Los compañeros En la tinta dirección En la primera carrera Se ha quedado la carrera En la primera carrera Vamos a ver que es el piloto que te maneja para la tercera posiciona. La tercera posiciona ambiente en el Pueblo Luis. La tercera posiciona de 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 Pueblo Luis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!